En la próxima legislatura, asegura el senador Jorge Robledo, se tratarán los temas fundamentales para el país. Dice que desde el polo las cosas se dirán por su nombre. El compromiso es claro, los vamos a hacer con toda la civilidad, toda la altura, toda la seriedad, diciéndole al pan, pan y al vino, vino. Para los conservadores, el tono de los debates se debe hacer bajo el marco del respeto. Yo creo que el Congreso no se puede ver un ritmo cuadrilátero y ojalá todos los debates se hagan con la altura correspondiente. Antonio Navarro, de la Alianza Verde, dice que refutarán lo que en el momento sea pertinente. Vamos a mantenernos independientes, mi opinión es que no deberemos ser parte de ninguna coalición, mantenernos independientes, apoyarlas todas que valen la pena, que son las que coincidamos, oponernos a las que no compartamos y hacer control político. Para el senador Roy Barreras, el próximo Congreso será inolvidable, no solo por las temáticas, sino por las discusiones que se darán al interior de la plenaria. ¿Qué será para usted encontrarse a pocas curules del expresidente Álvaro Uribe? A un motivo de satisfacción, porque tendré mucho que aprenderle. Él es un hombre con una vasta experiencia, todavía hay mucho que aprender. Todos coinciden que los debates a partir del 20 de julio mostrará de nuevo quiénes serán los mejores oradores del nuevo Congreso.